Los siete testigos propuestos por el abogado de Ángel Rondón fueron interrogados de manera breve por la defensa del imputado y el Ministerio Público. La Fiscalía insiste en que estos testigos no aportan nada al proceso. Ellos han citado una serie de testigos que nada tienen que decir al proceso, que no aportan nada a la defensa que los propone, pues lo único que han dicho es que fueron legisladores y que no tienen ningún tipo de relación con Ángel Rondón. En tanto, la defensa de Rondón justifica convocar estos declarantes. Eso es lo que ellos dicen, que él sobornaba a diputados y senadores. Entonces nosotros aportamos todos los senadores y todos los diputados y todo lo que desfilaron aquí. Tuvimos que desistir de ciento y pico porque iba a ser lo mismo sobreabundante. Entre los testigos que desfilaron este jueves por el caso Odebrecht están el actual director de Comunidad Digna, José Maldonado, el senador por la provincia Peravia y el ex senador por San Pedro de Macorís, Josécito Jacín, quien dijo no tener vínculos con Ángel Rondón. No, yo no. Mi padre fue miembro fundador del Banco Dominique Hispano cuando se fundó. Y el señor Ángel Rondón fue a visitar a mi padre para pedirle que participara como accionista del banco. Pero yo no. Otros testigos de hoy fueron Olmedo Cava, Mario José Sabiñón, José Santana y Atías Guzmán Saldívar. El juicio continuará el próximo lunes con la presentación de las pruebas documentales y testimoniales de la defensa del ingeniero Víctor Díaz Rúa. Desde el Palacio de Justicia del Distrito Nacional, Guillermo García, Informativos, Teleantillas.